Y para todas las razas pisteadoras, ¡salud de la buena edición! Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien de este lado Aunque esté bien de este lado Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Y vieñita hermosa, linda vas creciendo Como los caponos que se encuentran en la flor Tú, chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando vacilando con grande fervor Te ando vacilando con grande fervor Te ando vacilando con grande fervor La oración de la fe Lo que te he explicando es que no hay cariño